saluditos saluditos de parte del titi ticre 13 de puro jalitos buenas tardes acá estamos para el chubasco miren otro lugar nuevo que nos trajo rigo el jacalito es una tienda y un restaurante ahorita nos preparó una mechilada no hombre hasta nos chupamos los dedos de verdad su propietario es tomás aquí encuentra una mechilada muy buena miren aquí está su tienda de barrotes una mechilada son unos tragos muy ricos de verdad miren aquí encuentra de todo toma véngase acá para el chubasco en el jacalito aquí estamos ya miren ahorita saludos para toda mi gente ahí está tomás tomás buenas tardes buenas tardes aquí tenemos al chubasco ahora sí ya preparamos las micheladas muy ricas muy ricas gracias gracias los tragos los tragos ahorita tomás que me dijiste ramírez gutiérrez el propietario de aquí del jacalito los invitamos para que vengan y prueben para que prueben todos los platillos que tienen y verán qué ricos las bebidas pues no se diga y el lugar muy bonito me gustó miren es el lugar de él ahí tiene su barra barra abierta miren ahí está su lugar muy bonito aquí me gusta porque está al aire libre ahí que tienes palomos palomos aquí está la esposa de tomás como se llama usted irani irani barajas ahí está miren ellos son los propietarios de aquí del jacalito ándele muchas gracias por todo y muy amable ándele gracias gracias aquí lo esperamos a todos a todos en el jacalito buen lugar se los recomendamos se los recomendamos aquí más nos trajo rigo por rigo fue es que conocemos miren ahí está rigo y la pequeña están viendo mis vídeos que hubo están visteando y mirando mis vídeos eso es bueno denle like compartan era temor te gusta muere trago saluditos a todos y saludos a las dos radios que son más grandes de aquí dejado contra jalisco a la a la cotorrina de de miguel mojica y a la única de elías jauregui saludos a los dos y y estamos así como jique y echenle ganas nomás hay que jugar limpio todo limpio todo vale ya cuando haces trampa ya no sirve aquí nosotros nosotros siempre apoyamos a las dos radios porque nosotros pues nos cambian los dos entonces hay que echarle ganas a todo ya está rigo también a lo mejor en el futuro hacemos una radio con rigo para que sean tres edad ándale una con rigo y el río la pequeña y el tigre edad no pues me gustó mucho lugar a las bebidas muy sabrosas a no los pasé muy bien tómale rigo para que te vean ni se diga cómo se llama son palomas palomas de al litro espérate rigo ándale tómale es que palomas que andan volando pero está muy rico o no peque vamos a y les vamos a avisar otra vez porque tengo unos vídeos que grabé pero no sé cuándo lo suba este ya se acabó la fiesta duró cuatro días aquí se acabó se acabó porque la gente no no se pone el cubrebocas por eso entonces ya se acabó el 15 de agosto ya valió babalú hasta el primero de septiembre van a abrir en un vídeo parece que yo dije el primero de octubre no no es el primero de septiembre que abren entonces se acabó se acabó todo por no usar el cubrebocas ahí está que hubo ya vieron en el chubasco no más pregunte todos ya conocen su traguito su cheve lo que quieran miren el lugar está bonito y la atención pues no se diga siempre tú vas donde te atienden bien te tratan bien porque es lo más principal y la bebida no se diga muy buena pues ahí estamos pues nomás un poquito para que conozcan aquí del jacalito de tomás de tomás gutiérrez y su familia saluditos para todos como dice me voy y me fui bye adiós ti ti tigre trece de puro jalitos y ahí está mi pequeña saludos ya porque nos vamos ahí está ya y arriba compartan nuestros vídeos este lo voy a subir ahorita para que lo vean se acabó se acabó se acabó el 15 de agosto por no usar cubrebocas adiós castigados adiós